los fraudes cibernéticos asciende a casi 2 billones de dólares anuales cifra que en méxico fue de 4 mil 500 millones de dólares en 2019 por lo que ante el auge de fraudes de agencias de viajes patito la asociación mexicana de agencias de viajes solicitó a la policía cibernética la creación de un correo para recibir las denuncias contra estas pseudo empresas las cuales serán canalizadas a dicha instancia para su atención el presidente nacional de la map eduardo paniagua morales informó que el objetivo es que los afectados pueden dirigir su caso al correo para agilizar su atención por parte de la policía cibernética lo cual reducirá también los tiempos de espera y evitará incluso el fraude llegue a cometerse al intervenir con prontitud datos oficiales señalan que entre 2017 y 2018 cada año se cometen un aproximado de 4 millones de fraudes electrónicos y de bancamóvil dentro de lo cual 8 de cada 10 empresas sufrieron por lo menos un ataque al año